¿Qué tal se manda? Estamos con el Capi, ya nos estamos preparando para Mosul Ahí está la troca, las cosas, todo listo Mosul, nos vemos en un rato más Operación Libertad Duradera, ¡vámonos! ¡Qué tranza bandita! ¿Cómo estamos? Estamos preparados Como ven nuevamente nos tocó Atender el área del llenado Pero pues ya por fin Estamos en tiempo y forma Y ahora más falta llegar a mi bando Que me tocó hacer amarillo en esta ocasión Por acá anda listo, no sé, no lo alcanzo a ver Pero nos vemos, ahora sí Vamos a volver a ver ¿Qué tranza bandita? Ya vamos para el área del juego Pero va llegando más banda ¡Qué chingón, la neta! Estamos a punto de comenzar ¿Nos tocó hacer bandos amarillos, ¿no, Capi? ¡Chimón! ¡Ayy! Vamos a ver en chumayes rojos Así que cuídense Vamos a llenar, como ya saben Área de llenado, nos tocó otra vez Así que terminamos de llenar a esa banda Que acaba de llegar y comenzamos Esto es, operación ¿Qué? ¿Qué vamos, se llama? Liberación azul Liberación duradera, güey ¡Esa madre! ¡Esa madre! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! Para entrar En el cuarto o quinto edificio De acá tenemos gente Yo estaba en esa pared El edificio de medias Y me centraron Tenemos gente en ese quinto edificio No saben si hay gente atrás de nosotros Todavía tomando fusión En los últimos dos edificios de estos Tienen gente El último edificio tiene como dos gente nada más Y ganamos este lado de los edificios Y chingamos a los que están hasta la mera Están totalmente replegables Tenemos dominado toda el área si se dan cuenta Necesitamos hacerles cuello de botella Que avancen unos por allá Y otros por allá Por allá hay bastante gente Nada más lo que hace falta es que la crucen para allá Sí, porque no podemos cruzarlos En el cuarto o quinto edificio hay gente Y a mí ahorita me pegaron una rociada Hay que intentar los que están aquí en dosis Hay que brincarnos a este edificio Sí, hey, tengan cuidado como les dije En el cuarto o quinto edificio hay gente Péganse acá, péganse a esta barda Para alcanzar a cubrirnos Ahí están los putazos, ¿no? Ahí están los putazos, ¿no? ¡Pablito! Por atrás Traten de ir por atrás Hay que avanzar, güey, hay que avanzar ¿De aquí en frente? Aquí están, mira Pero los de aquí Esos son los de amarillos ¿Son o no? ¿Dónde? Aquí, aquí los de enfrente esos Son amarillos, es Orozco Ah, entonces vamos a ver Sí, 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 pero ten cuidado ahí Mira, aquí están ya en este edificio, güey Ir a Santa aquí, saca cabrones Porque se están cruzando bien a gusto Y ahí hay gente Entonces, cruzanse al siguiente edificio Para luego cruzarlos de enfrente, güey Corran, corran No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 ¿Se pueden pasar aquí en la air zone o no? Sí. Bueno, esto es parte del campo. ¿Esto es parte del campo? Sí. Bueno. Voy a bajar algo contigo. Vente. No, sí se puede, güey. Es parte del campo, güey. Lo que ya no se puede, por ejemplo, es brincarnos a la otra zona. Acá está acá zona de patios, güey. Ey. Bien. Oye, que varios rojos les dijeron que no se puede brincar por entre los patios, ¿no es chingado, por favor? No, yo también les dije que no se podía abrir, que aquí hay gente que ya va a pasar. Ajá, sí, sí, ya sé. Que hayamos delimitado. Ya hay gente adelante en nosotros. Ya brincó, vamos. ¿Todo bien? Entra, trata de ver si está lento el edificio, para ver si bajo contigo. Bajo contigo. A ver, déjame abrir. A ver, déjame abrir. No, no quiero licitar. ¿Arriba dónde? Enfrente. No, no quiero licitar. No, no quiero licitar. No, no quiero licitar. No, no quiero licitar. Claro. Justamente tus dos se vuelve. Ya lo vi. Espérame, necesito salir poquito más. Ok. Escúchame. Simón. Ahí. 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 Exacto. Agua. Lo tienes en el siguiente, como si dices en el siguiente bloque. ¿Por qué? Está rápido y compavizarles que este edificio está limpio. Porque aquí no hay nadie derecho, wey. No tengo nadie, wey. No tengo nadie, wey. Crúzate al otro edificio, pero ten cuidado porque vas a caer enfrente de arriba, wey. Por abajo, aquí agachadito y pégate a la pared. Y trata de jugar con los dos cuartos. Trata de irte al cuarto hasta el fondo, como ese cuarto, pero paralelo. Hey. A ver, checa. Si no te cruzas enfrente. El edificio de enfrente. Hey. Está limpio. Está limpio. Aquí está limpio. No, no veo que hay mil licitados. Hey. Amarillos. 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 En el siguiente edificio. En el siguiente. En el siguiente, wey. En el siguiente. Ese está limpio. Ese está limpio. Edificio limpio. Ese está limpio. Está limpio. ¡Está limpio! ¡Pum! ¡Headshot, papá! ¡Headshot! ¡Uh! ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Headshot! ¡Ah! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo di! ¡Y el que esta somando la visita! ¡Ay, güey! ¡Hijo de puta madre! ¡No la traigo conectada! ¡Maldito perra! ¡Me voy a ir metiendo, va! ¿Quién se esta cagando!? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamonos, vente! ¡Hasta adelante! ¿A dónde? Voy, voy, voy ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, métete, métete! ¡Métanse ahí, rápido! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vamos, se me cayó! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vale, vaya! ¡Vale, vale! ¡Está aquí! ¡Métrico, arriba! ya tenemos gente arriba avanza, avanza venga, venga vas arriba, ten cuidado wey ya sacaron a alguien y nosotros arriba si, ya tenemos gente aquí wey vamos a ver vamos a ver eh, eh, soy amarillo, amarillo si, 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 no te he tirado por eso soy amarillo, voy para allá si, ven, 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 no te he tirado, ven apunta, apunta para allá si, 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 tranquilo ay, vente, vamos a subirnos arriba vamos al segundo piso aquí agua, ven venga, amarillo vamos, vamos, arriba ¿dónde está el otro? va para arriba, va para arriba arriba, arriba, arriba ayúden amarillo, amarillo amarillo, amarillo fue amarillo, si amarillo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, todo bien amarillo, amarillo amarillo, amarillo 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 apuede Camarillo ¡Buenas, güey! ¡Buenísima! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡Buenas, güey! ¡No lo vi! ¡Estaba volviendo a otro lado!